El Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, en la sesión número 34 de este jueves 15 de noviembre, conoció y resolvió la entrega de registros electorales del Cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, del Cantón Balsas de la provincia de Loro, de la provincia de Zamora Chinchipe, de las parroquias del Cantón Mera, de la provincia de Pastaza solicitadas por organizaciones políticas. También aprobó el informe técnico para la actualización de zonas especiales electorales, la manga del cura y las golondrinas, y que sean incluidas en la parroquia urbana El Carmen, Cantón El Carmen, en la provincia de Manaví, y la parroquia rural García Moreno, Yuri Magua, Cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, respectivamente. En otro punto del orden del día, se aprobó el informe técnico sobre la actualización de las circunscripciones electorales cantonales para las elecciones seccionales 2019 de los cantones Cuenca, Riobamba, Machala, Esmeraldas, Durán, Milagro, Guayaquil, Loja, Quevedo, Porto Viejo, Manta, Distrito Metropolitano de Quito y Santo Domingo.